Pues eso fue otra cosa muy curiosa para mí, sobre todo. Yo nunca no jugué de delantero. Desde pequeño, en las categorías inferiores, en la Liga Polaca, en la Selección Polaca, yo siempre jugué por la banda izquierda. Interior izquierdo, pegado a la banda, manejaba muy bien las dos piernas, tanto la izquierda como derecha, quizás un poquito mejor la derecha, pero jugando toda la vida en la banda izquierda, digo, pues, oye, no pasa nada, me voy a arreglar sin ningún problema, pero me dicen, oye, ya, nosotros tenemos aquí un jugador, además muy bueno, era cierto que era Martín Domínguez, incluso llegó a jugar, me parece, tres partidos en la Selección Española, y me tocó jugar arriba, de día a noche tenía que cambiar el chip y adaptarse a esa posición. Bueno, yo creo que al final me salió bastante bien, con Kuko Zyganda nos hemos entendido muy bien, porque es con el que más tiempo he jugado, y yo creo que me defendí en esa posición, porque incluso jugando de delantero en Osasuna, cuando iba a jugar con la Selección Polaca, siempre en la banda izquierda. Sí, sí, lo que pasa es que también yo creo que Pedro Mari ha visto algún que otro partido de la Liga Polaca, y yo estuve jugando en el Gornik, un equipo que fue cuatro veces seguidos campeón de Polonia, teníamos un equipo muy ofensivo, y yo jugaba casi como delantero extremo, muy, muy, muy arriba, y quizás eso le convenció que puede cambiarme de posición.